Jenny pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos de manera que les mintió y les dijo que iba al cine con una compañera aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad tampoco le dio muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse la pizza estuvo bien y la fiesta genial al final su amigo Pedro que ya estaba medio borracho la invitó a dar un paseo pero primero quiso dar una fumadita Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso pero aún así subió al coche con él de repente Pedro comenzó a propasarse eso no era lo que Jenny quería del todo tal vez mis padres tienen razón pensó quizás soy muy joven para salir así ¿cómo pude ser tan tonta? por favor Pedro llévame a casa no me quiero quedar contigo molesto Pedro arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad Jenny asustada le rogó que fuera más despacio pero mientras ella más le suplicaba él más pisaba el acelerador de repente vio un gran resplandor Dios ayúdanos vamos a chocar ella recibió toda la fuerza del impacto todo de repente se puso negro semi inconsciente sintió que alguien la sacó del auto retorcido y escuchó voces llamen a la ambulancia estos jóvenes están en problemas le pareció oír que había dos vehículos involucrados en el choque despertó en el hospital viendo caras tristes estuviste en un choque terrible dijo alguien se enteró de que Pedro estaba muerto a ella misma le dijeron Jenny hacemos todo lo que podemos no queremos perderte a ti también oiga y la gente del otro carro preguntó Jenny llorando murieron también Jenny rezó Dios perdóname por lo que he hecho yo solo quería una noche de diversión solo eso y dirigiéndose a una de las enfermeras pidió señorita por favor dígale a la familia de los que iban en el otro coche que me perdonen que yo quisiera regresarles a sus seres queridos dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento porque mentí y que me siento terriblemente culpable de que varios hayan muerto por favor enfermera por favor enfermera les podría decir esto de mi parte se lo ruego la enfermera se quedó callada como una estatua minutos después minutos después Jenny también murió un hombre cuestionó entonces duramente a la enfermera ¿por qué no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esa niña? ¿por qué se quedó callada? la enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo por una razón porque la gente en el otro coche eran su papá y su mamá que habían salido a buscarla do o o o o o Gracias por ver el video